Sí, llegué como dos semanas antes que todo empezó, pero creo que el inicio era de rayados, no tigres. ¿Tú siempre te viste en rayados? Sí. Cuando llegué, sí me han tratado muy bien como un hermano y me están dando como la bienvenida, muy cómodo. Está en el tres goleador del equipo y también en el torneo. Estaba feliz cuando entendí todo eso y cuando entró quería dar todo para ellos también. Después de vivir hemos salido con un empate en casa, pero tenemos que trabajar y olvidar este partido por el próximo partido que viene.